Desconcertados. Así se encuentran los moradores de Chagli, parroquia rural de Santa Isabel, donde el pasado 3 de mayo funcionarios del Ministerio de Ambiente y de la empresa Cornerstone fueron brutalmente agredidos cuando intentaban socializar un proyecto minero. La gente nos cayó a todos nosotros, y eran los carros, las piedras. En la cabecera parroquial, la mayoría de entrevistados dicen no haber participado de las protestas contra la minería. Yo no salía a ninguna de esas, estuve aquí en mi casa, pero no, yo no tengo conocimiento de nada. De La Ponce venía con un viejo que tenía mi camioneta y no sabía de qué se trata. Había gente sin fin, ni se conocía quiénes eran. Había gente hartísima. Mira, lo que pasa es que viene toda la gente de Santa Isabel, pongamos. Entonces aquí son unos cuatro, se reúnen, pues sí pueden hacer guerras, lo que sea. Claro, nosotros somos aquí unos pocos. Del tema solo saben lo que ciertos dirigentes le dicen. Ellos dicen que el agua, que se contamina, que no hay que pagar al ganado, que está, como le digo, este... Sí que se ensucía el agua, ellos dicen que quieren tomar caca de vaca, decían, y no así lo que baje del río, de lo contaminado de las minas. Que con el tiempo de contaminarse y no debe haber agua ni para tomar. Por otro lado, se escuchaba de lo que dijo el presidente de Pijilí, que se ha vuelto una zona tan peligrosa. Que hay robos, hay muertes, que el agua se ha contaminado. Los quebrados que han sabido ser de agua pura han ido alejándose y no tienen ni agua para tomar. Y que los guaguos no pueden ni salir a la calle porque hay unas balaceras y tienen miedo. Todo por la minería. Sí, todo por la minería decía. Que nos hace un daño a nosotros. Como humanos que vivimos aquí, entonces va a venir sobre a nosotros antes que a los otros, a los que vienen a trabajar. E incluso, se muestran interesados en conocer las ventajas y desventajas que puede traerles una posible explotación minera en la zona. Debían haber venido a la socialización, como estaba previsto, para conversar cómo está el proyecto de ellos, para después de eso, bueno, aceptar o de una vez no aceptar, pero en conversación, en un diálogo. No, no sin primeramente pelear y después querer dialogar. Si fuera bueno que vinieran a hacer un diálogo, a ver qué opinan, qué consecuencias va a traer la minería. Si fuera bueno, pero usted sabe que unos pensamos de un modo, otros pensamos de otro modo. Entonces otros piensan que no es así nomás, sino que mejor van a la violencia. Sin embargo, existen quienes inexplicablemente se oponen a que la comunidad se informe. Cuando vienen, vienen más bien resguardados con policías y esas cosas, es una cosa preocupante, ¿no? Nosotros valoramos el trabajo del señor presidente de la República, consideramos que hay cosas muy buenas. ¿Como cuáles? Ha habido cambios en la educación, ha habido en la salud, ha habido también apoyo en la producción. Lo que no concordamos es con el tema minero y yo le digo con mucho respeto y con mucho cariño. No, yo ya no quiero saber nada más. Yo soy sin minero, desde que tiene mis 12 años, soy trabajador en la Bella Rica, me trabajo en la tarde de mayo y sé que es minería yo. Entonces, bueno, ya se ve el destrozo de la tierra que se hace debajo de la tierra, ¿no? Y las fuentes de agua que se pierden. En verdad la gente no está de acuerdo con la minería, ellos van a resistir hasta las últimas consecuencias. A decir de la Policía Nacional, los líderes comunitarios que se oponen a la minería, escudados en una supuesta defensa del agua, están generando violencia en la provincia, al punto que agreden incluso a los uniformados. ¿Cómo entender que ciudadanos que están fuera del esquema legal, violenten los derechos de nuestros ciudadanos y también de mis policías? Las autoridades de ambiente ya iniciaron los procesos legales contra los agresores. En Xagli, provincia de La Zoay, con cámara de Edgar Domínguez, Yoconda Lor, El Ciudadano TV.